Esto es México 1521 Hoy, nos acompaña Javier Martínez Steines, director de Think Tank New Media, firma de desarrollo de contenido multimedia, y que antes fuera director de Editorial Televisa y de Grupo Expansión. Javier, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Un placer, mi querido Roberto. Pues Javier, de acuerdo a tu experiencia laboral, a tu recorrido personal, y con lo de los 500 años a cuestas, todo esto de la herencia, de la caída de Tenochtitlano, como le queramos llamar, ¿cómo ves tú el México actual desde tu labor? Desde mi labor muy específica y ampliándolo al contexto que vivimos, a mí me gusta ver el vaso medio lleno. Yo creo que atravesamos 500 años de construcción de un país, y lo que tenemos hoy, viendo el lado positivo, es una nación con instituciones que funcionan, con un código social que funciona, a pesar de a veces estar prendido con muchos alambritos, con una democracia que funciona, es decir, donde se vota y se respetan los votos. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta ver a México como un país que ha logrado evolucionar en su dimensión sociopolítico-económica, con muchísimos desafíos, por supuesto, y creo que a veces parece que nos desbordamos por la cantidad de retos que tenemos, sobre todo me parece en el contexto socioeconómico, es decir, somos aún un país que necesitamos tejer una verdadera vía de oportunidades para todos, de una educación que realmente sea una plataforma, no en busca de igualdades en las personas, sino en busca de igualdades en las oportunidades. Pero sin duda es un país que ha evolucionado, no podemos decir que no. Javier, muchas gracias. Esto es México 1521. Hoy, acompáñenos en la próxima cápsula. Hoy, acompáñenos en la próxima cápsula.